Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a InfoClimaTV. Continúa la semana, llegamos el día martes y tal como veníamos adelantando, se espera cielo con nubosidad variable sobre amplia franja del territorio nacional. Lo más importante a destacar será el ingreso de un nuevo frente frío que estará desplazándose sobre el sur de la región pampeana y conforme avancen las horas y los días estaría arribando también parte del área central generando importante inestabilidad. Mientras tanto para la región pataónica de igual manera se esperan algunas lluvias y chaparrones en la zona cordillera y en el resto cielo parcialmente nublado. Ahora nos vamos hacia el norte del litoral donde se espera nubosidad variable para este martes, mínimas que van a rondar los 19, 20 y 21 grados y en horas de la tarde las máximas estarían alcanzando los 34, 35 y hasta 36. Para el sur del litoral y en la provincia de Córdoba nubosidad variable y en aumento para los próximos días, 21, 22 de mínimas y máximas con un ambiente realmente muy cálido y vientos predominantes del sector norte que estarían rondando los 35 y 36. Atención en la región pampeana, especialmente en la provincia de La Pampa de Buenos Aires, porque a partir de este martes el arribo de un sistema frontal estaría generando inestabilidad empezando por costa atlántica y sur de la provincia de La Pampa. Conforme avancen las horas se estaría desplazando hacia el extremo nordeste y se generalizaría con tormentas y chaparrones de variedad intensidad en todo el territorio con mínimas que van a estar rondando los 17, 18 y 20 grados en horas de la tarde, las máximas estarían alcanzando los 26, 30 y hasta 32. Recuerden que producto de este sistema frontal las temperaturas tendrán un leve descenso para los próximos días. Para la región de Cuyo también se espera nubosidad en aumento con mínimas que van a rondar los 20, 24 y 25 grados en horas de la tarde, atención porque las máximas estarían alcanzando los 37 y hasta 40 grados, especialmente en la provincia de San Juan. Para las provincias del noroeste argentino se espera nubosidad variable, posibles lluvias de variedad intensidad para el día martes a la noche, miércoles e inclusive el día jueves también donde se espera mínimas que rondarían los 16 y 22 grados en horas de la tarde, las máximas estarían alcanzando los 34, 38 y hasta 39 en la precordillera. Por último para el sur del país, en la región patagónica se espera buen tiempo hacia el norte, cielo parcialmente nublado, 17, 20 y mínimas máximas que estarían alcanzando los 30 grados. En la zona cordillera, posibles lluvias de variedad intensidad, desde la zona de Bariloche hasta el sur de Santa Cruz, donde se esperan mínimas de tan solo 1 grado para el centro, 10 para el sur y máximas que estarían rondando los 12, 23 en Costa Atlántica y 24 grados también hacia el sur de Santa Cruz. Finalmente para Tierra del Fuego y en Malvinas se esperan fuertes vientos provenientes del sector pacífico con cielo parcialmente nublado, 5 y 6 de mínimas y máximas que estarían rondando los 17 y los 20 grados. Recuerden que para los próximos días volveremos a tener en esta zona un leve descenso de las temperaturas. Eso es todo por hoy y como siempre les recuerdo para más información pueden ingresar todos los días en www.infoclima.com. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar en una próxima emisión del pronóstico del tiempo a través de Info Clima. ¡Gracias! ¡Gracias!